¡Holi! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Dejenme les aclaro que no traigo el gorrito por mamón o por querer ponérmelo, simplemente no me peiné y traigo bien horrible el cabello porque está corto entonces pues no iba a salir con el cabellazo así y tengo flojera de echarme algo porque aparte está haciendo mucho frío. El tema del día de hoy es los Melon Music Awards 2016 que son los premios que da Melon que es una proveedor de música en línea en Corea del Sur donde otorgan premios a lo mejor del K-Pop que hubo durante todo este año, en este caso durante todo el 2016 y obviamente premian que el álbum del año, que el video del año, que el artista del año, que mejor grupo femenino, masculino. Este año se llevó a cabo el pasado 19 la premiación de los Melon que es como la segunda lista musical más importante porque hay varias, está Raon, está Melon, está Genie, está Solidaba. Una de las más importantes es Melon y por eso es que hacen su premiación. Este año fueron presentados por Kakao, Kakao Talk es una aplicación de mensajería instantánea en Corea del Sur que es como el WhatsApp de allá de China, de Corea. Entonces, bueno, ellos fueron los patrocinadores de este año. No vi la premiación, les aclaro, porque creo que fue de madrugada o la verdad es que no me enteré, pero luego empezaron a salir los videos. Ya ven que los canales musicales de Corea empiezan a subir los videos de las presentaciones de los grupos. Pues bueno, yo no los había querido ver porque había algunas canciones que yo todavía no escuchaba y quería hacer mi reacción a esos videos musicales. Uno de ellos era Playing With Fire de Blackpink, que no había podido ver hasta ayer lo vi. Hice mi reacción y si ustedes quieren ver mi reacción de ese video, está en mi segundo canal. Aquí abajo en la caja de descripción va a estar el link. Si me pongo lentes porque me veo bien culero así. Me puse a ver las presentaciones de algunos de los grupos. Dentro de ellos pues estaba Blackpink, que estaba G-Friend, que estaba BTS, que estaba EXO. ¡Qué menso soy! No me di cuenta que le había puesto pausa a la cámara. Y yo hable y yo hable, ya hasta había terminado de grabar el video cuando me di cuenta que no estaba grabando. Pero bueno, les decía, seguramente tú allá ya estás queriendo saber quiénes fueron los ganadores de esta edición de los Melon Music Awards. Y sí, te voy a dar la lista de los que ganaron. Obviamente no te voy a dar todos porque esta premiación entrega 23 premios y son bastantes. Entonces solamente seleccioné a como que los que considero yo que son los premios más importantes. Y a los grupos que son un poquito más famosos. Pero antes, antes te quiero decir que si tú quieres seguir viendo más videos con noticias de K-Pop y de tus idols favoritos. Acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas, te suscribes, es totalmente gratis. Así me ayudas a mí a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos. Y YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias a este canal. Y dicho esto, vamos a ver quiénes fueron los ganadores de esta edición de los Melon. El pasado 19 de noviembre se llevaron a cabo los Melon Music Awards. Y la cita del evento fue nada más y nada menos el Gocho Skate Dome de Seúl. Esta premiación tiene como objetivo, al igual que todas las premiaciones de música, reconocer a lo mejor de la industria durante todo el año. Aunque claro, los Melon premian a lo mejor del K-Pop solamente. Melon en Corea del Sur es un proveedor de música en línea que también elabora charts y tops de lo más popular del K-Pop durante todo el año. La edición de los Melon de 2016 fue presentada por Kakao. En esta premiación se entregan un total de 23 premios que se dividen en 4 importantes categorías. A continuación te diré los premios más representativos de la noche. Pero si tú quieres enterarte de todos los premios que se entregaron en esta presentación, aquí en la descripción te dejaré un link de alguna página para que los veas. El premio al mejor artista del año fue para EXO. Mejor álbum del año fue para BTS. Cherub de Twice se llevó el premio a mejor canción del año. Blackpink no se podía quedar atrás y ganó el premio a artista novato del año. EXO se llevó a casa el premio que otorgan los internautas. El premio Hot Trend fue para Psycho de Blue B. El premio a mejor baile se lo llevaron G-Friend y EXO. El premio a mejor rap fue para Psycho. El premio otorgado al mejor host de drama se lo llevó Mirai con el tema Always para el drama Descendants of the Sun. El premio especial para mejor video se lo llevó Red Velvet para su video musical Russian Roulette. El premio estrella musical de M.B.C. fue para Seventeen. El premio que otorga Kakao como mejor estrella Kakao fue para EXO. Esos fueron algunos de los premios que se entregaron en esta edición de los Melon Music Awards para 2016. Y esos fueron algunos de los ganadores. Pero, y pues, está en tus grupos favoritos. La verdad es que no sé, yo les digo, no soy muy fan de los Melon. Entonces, si mi grupo favorito gana uno o no, es como que me da igual. Son importantes, pero no son tan importantes. Como los MAMA o algunas otras premiaciones que da la Academia de Música en Corea del Sur. Yo siento que debieron haber estado otros grupos. Como por ejemplo, siento que Seastar debió haber ganado algo. Seastar no sé si estaba nominada, supongo que sí, porque hizo comeback este año. Pero Like a Tat era una canción súper, súper genial. Que mínimo se debió haber llevado un premio. Mínimo el de mejor performance, que se lo ganó G-Friend. Que a mí la verdad, las coreografías de G-Friend no me gustan. O sea, las niñas muy lindas, muy monas, cantan muy bonito. Pero sus coreografías son un poco ñoñas. Entonces, siento que se lo debió haber llevado Seastar. Porque la coreografía de Like a Tat está muy genial. Dicho esto, Sakura Uni va a hacer un video sobre la alfombra roja de los Melon. Pero lo voy a subir al segundo canal. Entonces, si tú quieres ver cómo critica Sakura Uni a los mejores y a los peores vestidos de allá de Corea del Sur. Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link a mi segundo canal para que te suscribas. Y cuando subamos ese video, que yo creo que va a ser como miércoles o jueves. Te enteres de... Ahora vamos a esperar los MAMA, que creo que vienen ya con todo. Es el 2 de Diciembre. Si tú todavía no sabes todos los detalles de los Mnet Asian Music Awards. Aquí en la parte derecha superior del video te aparece una pequeñita ahí. Le picas. Y ahí te voy a dejar el video que hice con todos los detalles de los MAMA de este año. Ahí están los nominados, las fechas en que se va a llevar a cabo. También está el link para que votes por tus artistas favoritos. Y solamente falta el link del streaming, de la transmisión en vivo de este evento. Pero eso ya lo dan como los últimos días. Y de hecho siempre es a través de la página de Mnet. Y pues bueno, creo que eso es todo por el video del día de hoy. No es en sí como una nota. Simplemente es como comentar los MAMA Music Awards. Muchas personas me los pidieron en los comentarios. Entonces por eso es que lo estoy haciendo. Porque yo tenía otro video planeado para hoy. Pero lo recorremos para el miércoles, no hay problema. Y si tú quieres seguirte enterando de más videos, suscríbete. También por acá en la pantalla te van a estar apareciendo todas mis redes sociales. Para que vayas y me sigas y estemos ahí echando el chisme. Si no, aquí abajo en la caja de descripción te dejo todos los links para que vayas y me sigas. Y seguramente por aquí en la pantalla te van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos. Que he estado subiendo a este mismo canal con noticias. Para que le piques y vayas a ver esos videos. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.